Bien, ya se ve y si me escuchan bien Ya, bebecita, se escucha bien Ok, si se traba Mándenme mensaje a WhatsApp Porque luego en Zoom de seguro no me va a aparecer Pero bueno Bien, bueno, buenas noches compañeros Yo les voy a exponer el tema de menopausio Que ya me tocó dar dos veces este tema Y ya no sé qué me quiere decir el universo con eso Pero bueno, entonces vamos a ver el tema Desde un punto ¿Por qué tocó dos veces? Ah, porque me tocó también exponer la farmacología En farm Ah, bueno Bueno, ándale pues Ya La fortuna te sorprendió Bien, entonces empezamos con la definición Aquí hay varios conceptos que tenemos que diferenciar del uno del otro La menopausia tal cual es un evento fisiológico Que consiste en el último periodo menstrual Y en sí es el cese permanente de las menstruaciones Debido al agotamiento ovárico ocasionado por la edad Para decir que tenemos Que una mujer está en periodo de menopausia Tienen que haber más de 12 meses También existe la menopausia que es la extirpación quirúrgica de los ovarios Y radiaciones También medicamentos citotóxicos Esta la voy a mencionar muy brevemente Pero aquí lo que nos tendremos que centrar pues es en la menopausia como tal Bien, como les decía Hay varios conceptos que a veces se usan de forma indistinta Pero no significan lo mismo La insuficiencia ovárica primaria Es una menorrea temporal mayor a 4 meses Y que se caracteriza por el incremento de gonadotropinas hipoficiarias En menores de 40 años La menopausia prematura es el concepto que les mencioné anteriormente Del cese de la menstruación Pero antes de los 40 años La menopausia temprana está entre los 40 y 45 años Y el término que se usa de forma incorrecta muy frecuentemente Es el climaterio Este a diferencia de la menopausia Es el periodo de transición de la etapa reproductiva a la no reproductiva Este periodo nos va a comprender desde la transición menopáusica Y parte de la posmenopausia O sea que aquí en el climaterio Ahorita les voy a enseñar un cuadro muy bonito Donde nos habla de distintas fases que pasan las mujeres cuando están en este periodo Entonces para puntualizar Climaterio no es lo mismo que la menopausia Sí comprende esta parte pero comprende otras partes pues del agotamiento ovárico Y la menopausia se considera natural alrededor de los 50 años Pero pues esto depende de mujer a mujer No podría ser de los 49 Por ahí de los 55 En la GPC es de los 55 Esto es del JARA Este y nos maneja como 50 años En cuanto a la histopatología Me hubiera gustado encontrarles imágenes de cómo se ve un ovario posmenopáusico Pero busqué varios libros de patología y no los encontré Nada más tengo la definición Que los ovarios posmenopáusicos Pues se ven pequeños, fibrosos y lisos en la superficie Lo cual nos habla de este deterioro ovárico Y también nos vamos a encontrar folículos inmaduros Que pues las células foliculares son las que en sí van a estar con mayor deterioro La insuficiencia ovárica primaria Por otro lado vamos a ver un infiltrado linfoplasmositario Relacionado con la naturaleza inmunológica La insuficiencia ovárica primaria Venía así como un apartado muy chiquito Siempre que revisas en cualquier bibliografía Que ustedes puedan revisar de menopausia Pero se dice que La tienen en un concepto de enfermedad autoinmune Es por eso que podemos encontrar un infiltrado linfoplasmositario Y también algo que podremos encontrar en la exploración clínica A nivel de la vulva Es que la encontramos atrófica También el útero y la vagina están atróficos Pero esto ya sería con estudios de gabinete Entonces esto nos habla de una deficiencia estrogénica Ahí ya me dijo que esta cosa está inestable Así que cualquier cosa me dice Entonces nada más encontré imagen histopatológica Bueno, histológica de un folículo normal Aquí quiero que tengan muy en cuenta las células de la teca Y las células de la granulosa Porque son las que vamos a tener que estar tocando una y otra vez en este tema Ya hablamos con Dani la semana pasada De todo este eje hipófisis gónada Pero lo vamos a volver a mencionar Acá hay otro folículo Vean aquí pues es este Normal, ¿no? Todavía no presenta datos de desgaste ni atrofia Podemos nada más inferir que pues esta capa de células Se va a ver más delgadita Ya en la menopausia y en la posmenopausia Este es el cuadrito que les decía Que es este del desarrollo ovárico En donde nos tenemos que centrar Centrar es en la etapa menos 3A Aquí vamos a tener ciclos menstruales Que van a empezar a cambiar en duración Ahorita lo vamos a entender mejor con el esquema que les voy a mostrar De cómo los cambios hormonales hacen que los ciclos se vuelvan irregulares En la etapa menos 2 ya estamos en la transición menopáusica Aquí ya podríamos considerar que estamos entrando al climaterio Entonces de la menos 2 a la más 2 Podríamos hablar de un climaterio Porque considera la transición menopáusica y la posmenopausia Entonces como les decía Ya en la transición menopáusica Vamos a tener variaciones de más de 7 días En la duración de los ciclos Ya sea que sean más cortos o más largos Que sean más abundantes o lo sean menos Y ya empezamos con periodos de amenorrea de más de 60 días Y en la posmenopausia vamos a tener una amenorrea total De las hormonas Ahorita les voy a volver a mostrar este esquema Ya una vez que hayamos visto la patogenia Ok, vamos a ver la patogenia Recuerden este eterno esquema que vemos desde primer año de la carrera Entonces sigue siendo muy muy importante Vamos a recordar algunas cosas que mencionamos la clase pasada Los estrógenos En este caso el que nos va a importar es el estradiol Que está por acá Es una hormona ovárica Recuerden tenemos las hormonas hipoficiales Y las hormonas ováricas Entonces al inicio del ciclo menstrual Los estrógenos van a estar muy bajitos Después vamos a tener una ligera elevación de LH y FSH Que como dijo Daniel la clase pasada Todavía no está muy bien descrito por qué ocurre Pero esta ligera elevación va a hacer que los estrógenos alcancen su pico Después estos estrógenos van a inducir al famosísimo pico de LH Que es el que nos da la ovulación Yo sé que esto ya lo habíamos visto Pero necesitamos tenerlo muy muy presente Para poder entender lo que sigue Este dibujito que me quedó medio checo Lo hice yo No es copy paste de un libro Bueno el de un libro estaría más bonito Pero creo que se entiende bien Entonces ya hablamos de lo que hace el estradiol Que nos induce indirectamente la ovulación Induciendo el pico de LH ¿Qué ocurre aquí? Bueno al terminar la etapa reproductiva La cantidad de folículos va a disminuir Entonces por lo tanto van a disminuir Las células de la teca y las células de la granulosa Que recordemos que las células de la granulosa Son las que finalmente nos producen el estradiol Y con esto la retroalimentación al hipotálamo y a la hipófisis ¿Qué pasa después? Bueno las células de la granulosa van a disminuir Y si recuerdan estas secretaban una hormona llamada inhibina Que llegaba a la hipófisis anterior Para decirle sabes que ya hay mucha estimulación Parale a la estimulación de FSH Entonces si no tenemos esta inhibición De por valga la redundancia Por las inhibinas Va a aumentar la secreción de FSH Entonces esta FSH A pesar de que ya no nos va a llegar Muy bien el estímulo de los estrógenos Que dice que paremos la producción de FSH En la hipófisis Si no vamos a tener esta parte de las inhibinas Entonces esta FSH se va a estar produciendo De sobremanera Y va a estimular Sobre estimular a las células de la granulosa Que ya quedan muy poquitas Ya se están atrofiando Entonces aquí aumenta la secreción de FSH Bien entonces como les decía Ya los folículos se consideran remanentes Porque ya quedan muy poquitos Ya se están agotando Entonces aquí viene lo más interesante Que fue lo que les mencionaba De los cambios menstruales Va a haber una producción de estradiol Insuficiente o excesiva Si hay mucho estradiol Entonces nos va a inducir El pico de LH más rápido Así que puede ser que a la paciente Se le adelante el ciclo menstrual Pongamos que tenía que ser el 28 Su primer día del ciclo Y resulta que es el 14 Entonces esto nos habla De que se está sobre estimulando Estas células de la granulosa Y se produce más estradiol Por lo tanto nos va a producir más LH Pero esta sobre estimulación No dura para siempre Porque esto de que se produce estradiol En exceso pues estamos hablando De las primeras etapas Del climaterio Después aquí está La marca de como los Este lo que aquí está Viéndose afectado Finalmente son los estrógenos Entonces ya después de mucho tiempo Estas células de la granulosa Ya por más que las estimulen No van a producir el suficiente estradiol Así que los ciclos Se van a empezar a atrasar O se hacen menos abundantes Aquí está La ovulación es cada vez menos frecuente Pues no hay pico de LH Recordemos que el estradiol Nos daba la retroalimentación positiva Entonces ya nos daba La producción de LH Así que ya no vamos a tener ese pico O va a tardar más Porque vamos a tener que estimular Por más tiempo Las células de la granulosa Entonces se va a tardar más Este pico de LH Y por lo tanto Vamos a tener alteraciones En la duración del ciclo menstrual Ahí está Y ahora sí Podemos entender De mejor forma este cuadrito Tenemos los cambios endocrinológicos Aquí quiero que vean Se concentren en la FSH primero Aquí ya empieza a variar En la etapa tarde Pero ya cuando empieza el climaterio Empieza a subir la FSH Por esto que les mencioné De que acá De que las células de la granulosa Primero se van a estar sobreestimulando Y si nos van a producir Este mucho estradiol Entonces la FSH comienza a subir Y después cada vez más Y más Hasta que Ya alcanza un pico De alrededor de 25 Micro No Micro litros Mil y unidades por litro Me parece Unidades internacionales Unidades Sí Unidades internacionales por litro Entonces ya alcanza Estos niveles Que ya son sumamente altos Por la tanto Por otro lado La inibina Cada vez va Bajando más Hasta que ya es muy muy baja Y los folículos Vean Van bajando muy Polatinamente Hasta que ya los tenemos Muy bajos Y por otro lado Aquí está lo de las variaciones Del ciclo Vean como primero Este pues Cuando una mujer empieza a menstruar Tarda en regularizarse También por la producción hormonal Y Ya después En la etapa reproductiva media Ya está Regular los ciclos Una parte de la tardía Pero ya cuando llega Este La etapa final De la fase reproductiva Ya empiezan a haber Estos cambios sutiles Puede que la mujer Ya tarde Los periodos Se le adelanten Duren menos Etcétera Pero cuando empieza El climaterio Vamos a tener ya Variaciones más significativas De más de siete días En la duración De los ciclos Después ya tenemos Periodos de amenorrea De más de sesenta días Pero estas mujeres Todavía pueden Este Presentar sangrado Después de unos sesenta días Pero ya son ciclos Muy muy largos De más de dos meses Ok Entonces Tienen alguna duda Con este cuadrito Porque es muy muy importante Que lo hayan entendido Me parece que Estuvo bien explicado Yo creo que Hay que En el examen Les voy a preguntar Algun Casos clínicos Para que me interpreten La FSH La LH Y la estradiol Por ejemplo Para mí es muy importante Que ustedes Memoricen Esos Esas alteraciones Cuando ven una FSH Elevada Más de veinticinco Que también se junta Con una LH Elevada Este Y te ven estradiol bajo Pues Pueden decir Este es un perfil De Hipergonadismo Hipogonadotrófico Que es menopáusico Es menopáusia O sea Con adotropinas elevadas Con estradiol bajo Es una Es un hipergonadismo Hipogonadotrófico Y es igual a menopáusia Entonces Si me interesa Que estén familiarizados Con esta Con las mediciones De las hormonas Y les voy a poner El examen Pues nos Les voy a poner Algunos que dos Tres ejemplos Para que ustedes Apliquen lo que hemos Venido viendo Pero hasta ahí No hay duda ¿Verdad? Creo que está muy claro Lo del eje de retroalimentación Si hay menopáusia FSH LH Están altas Y estradiol Está bajo Ok Sí Adelante Brenda Ok Gracias doctora Entonces Es muy importante Que más que memorizar Cómo van Este Disminuyendo los niveles Pues entender Por qué ocurre Si tenemos Claro El eje de retroalimentación Pues podemos Intuir Qué es lo que está pasando En la paciente Bien Bien En cuanto a la clínica Bueno Antes de entrar a la clínica Les menciono brevemente Lo de insuficiencia ovárica primaria Aquí Podemos tener anomalías En la migración De células germinales Diferenciación gonadal O en el ritmo De la atresia folicular Entonces De ahí es Podríamos decir Que la insuficiencia ovárica primaria Es multifactorial Ya depende Pues también De los antecedentes De la paciente Pero bueno Ya entrando a la clínica Como tal De la menopausia Tenemos que Las fluctuaciones hormonales En especial La disminución del estradiol Puede ocasionar En las mujeres Síntomas significativos ¿Cuáles son Estos síntomas? Bueno Aquí les dividí La clínica Entre los que se controlan Con terapia hormonal Y los que no se controlan Con terapia hormonal ¿Por qué? Bueno Por ejemplo Las alteraciones menstruales Que ya vimos Este Que durante la transición A la menopausia Hay sangrados frecuentes Podrían resultar molestos Pues porque la paciente Va a tener la regla De forma inesperada O va a empezar A preocuparse Entonces Esto puede resultar Molesto para la paciente Y esto es por la acción De la FSH Como les comentaba Anteriormente Entonces Esto se puede controlar Con terapia hormonal Porque si le damos Estrógenos a la paciente Pues vamos a tener Esa retroalimentación Este Positiva Y pues vamos a tener Como Un funcionamiento Fisiológico Entre comillas Lo más característico De la menopausia Son Los síntomas Vasomotores Los famosos Bochornos Y sofocos Que son Oleadas súbitas De calor Acompañadas De sudoración Esto Es por Una disrupción De los mecanismos Reguladores De la temperatura A nivel central Esto también Es por la baja De estrógenos Entonces Si compensamos Esa baja Con terapia hormonal Podemos mejorar Los síntomas En la paciente En la parte De tratamiento Vamos a ver Qué onda Cuando les damos Terapia hormonal Y cuando no Estos también Se controlan Con terapia hormonal Los genitorinarios Son de los Más molestos Porque son Una consecuencia Directa De la falta De estrógenos El revestimiento Vaginal Va a empezar A desgastar A adelgazar Perdón Entonces Las pacientes Van a sentir Prurito Resequedad Muy muy molesto Aquí como dice La picación O el ardor También otro Síntoma muy molesto Es la dispareunia Que es el dolor Al mantener Relaciones sexuales La incontinencia urinaria Y susceptibilidad De infecciones Porque vean Cómo está la mucosa Normal Y cuando tenemos Sequedad vaginal Entonces Pues esto nos predispone A infecciones Y resulta muy doloroso Otro aspecto Muy muy importante Es la osteoporosis De aquí No voy a abordar Tanto el tratamiento Porque ya lo vimos Con Mario Y pues fue un tema Bastante Bastante extenso Pero también Tenemos Que puede deberse A la deficiencia De estrógenos Pues va a aumentar La reabsorción Ósea Entonces Si recuerdan Cuando aumenta La reabsorción Ósea Pues básicamente El hueso Se hace más débil Y además Que se ha comprobado Que en el hueso Hay receptores Estrogénicos Entonces Pues No No hay que Ser unos genes Para inferir Que pues La falta de estrógenos Nos va a causar Problemas A nivel de hueso Osteoporosis Y esta pérdida ósea Va a permitir Fracturas en la paciente Con un trauma mínimo Así que esto sería Lo que tendríamos Que estar vigilando En Osteoporosis Relacionado con la menopausia Las fracturas En las pacientes Un momentito Miren No solamente No porque lleguen A la menopausia Las pacientes Van a perder Van a presentar Osteoporosis Realmente La La pérdida De masa ósea Se hace máxima Entre 5 y 10 años Después Después de la última Menstruación Por eso En la guía De práctica clínica Les dicen Que las pacientes Que se tienen Que hacer Escrutinio Para osteoporosis Es después De los 60 Puede haber Una baja De la Necesidad mineral ósea A partir de la menopausia Pero obviamente No va a ser Una cosa automática Que se presenta En un mes Para otro En un día Para otro Lo que Puede Empezarse a ser Evidente A los 5 años Después de la menopausia Llegar a un máximo Alrededor de los 10 años Después de la menopausia Desafortunadamente En nuestro medio Llegan a la menopausia Les hacen todo Un escrutinio Y entonces Ahí empiezan a salir Algunas pacientes Con osteopenia O con este Con algunos Detalles Pero no siempre Van a necesitar Tratamiento Este Para estas patologías Brenda Vas a tomar Acuérdense que Para La Las mujeres En esta etapa Pueden tener Muchas molestias Y obviamente La terapia De reemplazo hormonal Es una Es una forma De ayudarlas A ayudar a las pacientes Pero se tienen Que valorar muy bien Quienes son candidatas Al tratamiento Y quienes no Entonces Ahorita lo tomamos Vamos a tomarlo ¿Verdad Brenda? Sí Vamos a ver El El diagrama Que está en la Guía de práctica clínica Muy bien Entonces adelante Ok Ahora está La clínica Que no se controla Con terapia hormonal Hay Síntomas psicológicos Que No se ha demostrado Una relación Exacta Con los cambios Hormonales Y por qué No se ha demostrado Esta relación Porque al darles Terapia hormonal Las pacientes No van a mejorar Estos síntomas Que comprenden La ansiedad Que puede manifestarse De muchas formas Como ataques De pánico Nerviosismo Alteraciones del sueño Dificultad para concentrarse Dificultad para concentrarse Excitabilidad Y palpitaciones Y por otro lado Tenemos muchos Muchos los mareos Los mareos La tensión muscular Endurecimiento De extremidades Disestesias Parestesias Cefalea Altragias Y meargias Entonces estos Los tenemos que atender Aparte de la terapia hormonal Si es que ya se la iniciamos A la paciente También como bien dice La doctora Tenemos que evaluar Bien Qué es lo que Está molestando A la paciente Y ahorita vamos a analizar Cómo decidimos Si sí o no Dar terapia hormonal Bien En cuanto al diagnóstico Acá es hacer más clínica Que pruebas de laboratorio Pero si existen Podemos hacer mediciones hormonales Como la FCH Que como mencionábamos Hace rato en el cuadrito Tiene que estar mayor A 25 unidades internacionales Por mililitro Esto se considera Estado postmenopáusico Y mayor a 23 Este Más el estradiol Mayor a 80 picogramos Sobre Mililitro Milímetro Mililitro Perdón Ahí lo escribí mal Se considera Perimenopáusico Entonces esto Sería muy importante A la hora Evaluar un perfil hormonal También la hormona Antimuleriana Nos indica Una reserva folicular Alrededor de 10 nanogramos Sobre mililitro Ok Estas ya son más De escrutinio Para evaluar El estado de la paciente Por ejemplo La citología cervical Este Porque acá ya nos Nos preocupa Un posible cáncer Cervicouterino ¿No? Esta es cada Dos o tres años Después de los 65 años A cualquier mujer La mastografía Tiene que ser Cada año A mujeres mayores De 40 años Estén o no En la menopausia Porque ya vimos Que se considera Normal a los 50 años Pero acá no importa Lo de la menopausia Este Es independiente Pero pues como cruza Con este periodo Por eso se los mencionó Aquí Y la densimetría O sea Que es lo que mencionaba La doctora Hace unos momentos Esto se le hace A mujeres Mayores de 65 años Que no tienen Antecedentes De fracturas Esto ya Como dice la doctora Puede ser Que ya estemos Pensando Que se desarrolla Osteoporosis Unos años Después de que ya La mujer Entró en periodo De menopausia Y en mujeres Menores Con menores De 65 años Se les hace Una densimetría Ósea Cuando tienen Antecedentes Heredofamiliares De fracturas Osteoporóticas O ellas mismas Tienen antecedentes Patológicos De fracturas Osteoporóticas También tenemos Que considerar El índice De masa corporal Aquí Menor a 21 El tabaquismo El alcoholismo Y el uso De glucocorticoides Que estos son Factores que abordamos En la clase De osteoporosis Si recuerdan Pero acá Lo que nos importa En el caso De menopausia Pues es esto ¿No? Mayores de 65 años Que no tienen Antecedentes Y menores Que si tienen Antecedentes De fracturas Ya sean Heredofamiliares O patológicos Personales Y como les decía Ajá Aquí es muy importante Gracias Que miren Es el periodo Perimenopáusico Es muy importante Porque Es Puede ser la oportunidad Para que la mujer Mejore su calidad de vida Y detectar patologías Que pueden Sobreponerse Es muy fácil Pensar Que alguien Que empieza Con este tipo Todo este tipo De trastornos Y tiene 50 años Este Pensar Que O adjudicar Todo esto Al A la menopausia Y los cambios Hormonales Ustedes como médicos Los estamos formando Para que tengan En cuenta Que no solamente Puede ser eso Sino que tienen Que descartar Otro tipo De patologías Las irregularidades Menstruales Que pueden adjudicarse Primariamente A un periodo Perimenopáusico También pueden ser causados Por un cáncer de endometrio Una Alguna alteración Displasia O cáncer Cervicuterino Entonces Es muy importante Que ustedes estén Muy atentos Y que no se vayan Por la situación De que Ah, tiene 50 años Tiene alteraciones menstruales Pues tiene menopausia Vamos a darle tratamiento De reemplazo hormonal Sino que tienen que Sobreter a sus pacientes A todo A toda la revisión Ultrasonido De utero y ovarios El papanicolau La mastografía Y este Cuando están seguros Que no hay una patología Subyacente Pues entonces Se les da tratamiento De reemplazo hormonal Si ellas están de acuerdo Pero si tienen que estar Muy alerta Porque Todos estos cambios Pues pueden confundirse Con otras patologías Incluso Puede iniciarse Tratamiento hormonal Antes Cuando empiezan Con los periodos Irregulares Pero siempre y cuando Cuando la FSH Está arriba de 25 Entonces nada más Hay que tener eso En cuenta Nada más Gracias doctora Y sí Entonces el parámetro Más importante Aquí sería La FSH Mayor a 25 Unidades internacionales Por mililitro También Como les mencionaba Hace unos momentos Hacer un buen interrogatorio Y una buena exploración física De los genitales Que es uno de los Signos más característicos De la menopausia Esto de la resequedad vaginal Y la interrogación Pues es un Pilar para un buen diagnóstico Bien en cuanto al tratamiento Yo creo Bueno leyendo el tema Creo que esto es de lo Más más importante Porque Junto con la patogenia Para poder evaluar A la paciente Y pues darle Una buena calidad de vida En esta etapa Bien ¿En qué consiste La terapia hormonal? Consiste en la prescripción De estrógenos Y un progestágeno Estos Hay un montón Ahí Para el control Del síndrome climatérico En cuanto a las progestinas Hay La noretisterona El acetato de Medroxiprogesterona La de hidrogesterona Y el evonogestrel Entonces Aquí está la La terapia combinada Esto es de la GPC Aquí podemos ver Pues las combinaciones ¿No? De cuándo se le da El estrógeno Cada cuánto se le da El progestágeno Y ahí Este Hay que considerar Que la elección Del tratamiento Depende de la elección De la paciente En cuanto Si desea O no Seguir con sangrados Cíclicos En la etapa De la perimenopausia Recordemos que ahí Todavía podemos Tener Este Sangrados ¿No? Entonces Si queremos Tener estos Sangrados La administración Cíclica Que es con Con estrógeno Solito Se puede asociar A sangrado Con Este Durante la perimenopausia Por Deprivación Secundaria A la falta De administración De un Progestágeno Entonces Si la paciente Quiere tener Sus ciclos Menstruales Recurrentes Como Solía Tenerlos Podemos Optar Por esta Terapia Cíclica Sin embargo Aquí les puse Una advertencia Que tenemos Que tener Muy en cuenta Cuando los Estrógenos Se administran Solos Hay un Riesgo Muy elevado De hiperplasia Endometrial Porque precisamente Eso es lo que Hacen Los progestágenos Van A prevenir La proliferación Desmesurada Del endometrio Entonces Mucho cuidado Tenemos que Examinar Bien a esta paciente Y pues ver Si es candidata Para el tratamiento Que como les decía Ahorita Vamos a ver El diagrama De flujo Y bueno Valga Con eso Podemos inferir Que la terapia Combinada Que es el régimen Que podemos ver aquí Se considera Para mujeres Con útero Íntegro Para reducir El riesgo De hiperplasia O cáncer De endometrio Entonces También Ese es un aspecto De la meta Terapéutica El tratamiento No hormonal Ahora sí Para tratar Los síntomas Que les digo Que no mejoran Con esta terapia Tenemos A los inhibidores De la recaptura De la serotonina Esto es Para el control De trastornos Depresivos Y síntomas Vasomotores Que alteran El sueño Aquí tenemos Pues un montón Como la celtradina La floxentina También considerando Pues Todo La historia clínica De la paciente El veralpride Más los estrógenos Se ha Este Descrito Que Que mejora Los síntomas Vasomotores Este es un inhibidor De la recaptura De serotonina Entonces esta combinación Los alivian ¿Verdad? Ajá El inhibidor De la recaptura De serotonina Ese medicamento Incluso ya se descontinuó Este Ahorita no me acuerdo El nombre Pero es un antipsicótico Ah sí Es un antipsicótico Perdón Exactamente Entonces Sí mejoraba Las cuestiones Psicológicas De las pacientes Pero Tenía un alto Porcentaje De efectos Secundarios A retirarse Entonces Ahorita está Prácticamente No he revisado La guía de práctica Clínica Pero No sé si todavía Lo mencionan ahí Pero no Está Aprobado Ya no lo No lo Para prescripción Aunque son muchos Secundarios Indeseables Sí todavía Todavía lo Lo mencionaba Creo que la guía Era del Ay 2009 No me acuerdo Pero De hecho Toda la parte del tratamiento Ya la saqué De la GPC Porque en los libros Venía medio revuelto Aguas Ese medicamento Ya no se puede prescribir Ya no creo que ni siquiera Lo encuentran en las farmacias Mencionaste Lo de los Este Sí se pueden usar Individuos de la recaptura De serotonina Eso puede ser una pregunta De examen El único medicamento Que se puede usar Es la velafaxina Y se utiliza A dosis muy pequeñas Se utiliza 37.5 Cuando las dosis De la velafaxina Para antidepresión Pueden ser hasta 300 miligramos 325 350 miligramos Este medicamento Se ha visto Que Y también Tiene algunas Se ha visto Con menor Efectividad En los otros Individuos de la recaptura De serotonina Tiene efectos Sobre la Vasodilatación De los vasos De pequeño calibre Que ocasionan La desregulación Que Regulan Esas Esas alteraciones De los vasos Capilares De pequeño calibre Que ocasionan El Las Los sofocos Entonces Pacientes que No son Candidatas A tratamiento De reemplazo hormonal Se les puede manejar Con una dosis Muy pequeña De este tipo De medicamentos El que Está Aprobado Y comprobado Que sirve Es la En la Facina Claro que Para el tratamiento De los sofocos Lo que más Tienen Lo que más Ayuda Son el tratamiento De reemplazo hormonal Con estrógenos Y progestágenos A diferencia De los De los otros Nada más Ok Gracias doctora Y Bien Si la paciente Quiere Utilizar un Anticonceptivo Durante esta etapa Del climaterio Se recomienda El lío de cobre O con Levonogestral Y Finalmente La terapia Anticonceptiva Oral Nos ayuda A regularizar El ciclo Menstrual Disminuye La dismenorrea Que también Es una alteración Del ciclo Menstrual Puede que la paciente Jamás haya presentado Ciclos dolorosos Y de repente Pues empezó Ese dolor Durante El periodo También Mejoran Síntomas Vasomotores Conservan La masa Ósea O sea Que nos Van a Prevenir La osteoporosis Y disminuyen El riesgo De cáncer Endometrial Ok Algo También Muy importante Son los Estilos De vida Ya que Si la paciente Ahorita Vemos el Diagrama De flujo Pero Si Los síntomas Vasomotores No representan Una dificultad Para que la paciente Realice sus Actividades Diarias Solamente Le vamos A hacer Recomendaciones Del Estilo De vida Que debería Llevar De ahora En adelante Por ejemplo Dejar El tabaquismo Evitar Consumo De Alcohol Y drogas Al manejar Nadar Etcétera Evitar El alcoholismo Y abuso De drogas Limitar El consumo De grasa Y colesterol Mantener El equilibrio Calórico Hay un montón De medidas También La salud Dental Hacer Incapié En la importancia De visitas Regulares Al dientiza Porque finalmente Los dientes También son Un hueso Utilizar Hilo dental Cepillar Los dientes Evitar Conductas Sexuales De harto Riesgo Utilizar Preservativo De barrera Entonces Acá tenemos Un montón De medidas Que Realmente Se le dan A muchos Pacientes Con muchos Padecimientos Y Si la paciente Como les dije Los síntomas Vasomotores No representan Un impedimento Para que siga Con su vida Normal Solamente Se le mandan Estas medidas Acá está La bibliografía Pero antes Vamos a ver Este diagrama De flujo Si se ve El algoritmo ¿Verdad? Si Ok Se los puse Acá directamente La GPS Porque luego En la presentación Iba a quedar Muy chiquito Bien Acá tenemos A una paciente Con síndrome Vasomotor O urogenital Como bien Como bien Decía la doctora Tenemos que Hacer una historia Clínica Tenemos que Detectar riesgos De cáncer De mama Cáncer Cervico Uterino Enfermedad Cardiovascular Y osteoporosis Dependiendo Pues del padecimiento Nos vamos a avanzar Del diagrama De flujo De su GPS ¿No? Entonces Muy importante Descartar Otros padecimientos Y ahora Si ya tenemos Que Este síndrome Vasomotor Es por Un proceso Climatérico Tenemos que ver Si afecta La calidad De vida De la paciente Y como les decía Si no lo afecta Nada más Vamos a mandar Medidas No farmacológicas Y vigilancia Médica Acá tenemos La dieta De rica En calcio Para prevenir Osteoporosis Baja En grasas Saturadas Ejercicio físico Cotidiano Suspender Tabaquismo Moderar El alcohol Café Y lubricantes Vaginales También muy importante Para la resequedad También tenemos Que evaluar Si existen Contraindicaciones De la terapia Hormonal Acá Hay un montón De riesgos Que ustedes pueden ver Decidí Omitirlos Pero Pueden haber Periodos Perdón Procesos Endocrinológicos Que nos permitan No nos permitan Iniciar Con una terapia hormonal Si existe Contraindicación Vamos a dar Terapia Farmacológica No hormonal Que es la que les Mencionaba Anteriormente Como los Anticonceptivos Los inhibidores De la recaptura De serotonina Y vamos a darle Seguimiento Periódico A la paciente Al menos Una vez al año Si no existe Contraindicación Vamos a hacer Un perfil De glucosa De lípidos Un ultrasonido Pélvico Y evaluar La TSH También podemos Tener un problema De la tiroides Por ahí Entonces Esto Nos puede Indicar Una contraindicación Y Si todo sale bien Acá en Todos estos estudios De laboratorio Podemos iniciar Terapia hormonal Local O sistémica Si no tenemos Una mejoría clínica Tenemos que Referir A la paciente Al siguiente nivel De atención Le damos Terapia hormonal Individualizada Que eso ya Pues es evaluando Cada paciente No digamos Que esta terapia Que les comenté Está entre comillas Estandarizada Pero acá ya tenemos Pues que evaluar Cada aspecto Fisiológico De la paciente También Muy importante Evaluar Comorbilidades Dosis De administración El tipo hormonal La combinación Ok Porque ya vimos Que hay muchas combinaciones Entonces ahora Imagínense Para una paciente Que requiere una terapia Individual Para ella solita Si presenta Si sí presenta Mejoría clínica Con esta terapia Hormonal Local o sistémica Pues nada más Le vamos a dar Seguimiento periódico Cuando lo estime Necesario el médico O al menos Una vez al año Entonces esto sería El diagrama De flujo Más importante Para decidir Si sí o no Dar terapia hormonal Y pues acá Están las fuentes Eso sería todo De mi parte Entonces tengan Tienen en cuenta Que hay personas Que bueno Hay un estudio Que se llamó El WHI En el cual Se documentó Que la terapia De reemplazo hormonal Aumentaba el riesgo De cáncer De mama Y ese estudio Salió hace como Unos 15 años Tal vez A partir de ahí Mucha gente Sobre todo Sobre todo Porque fue Un estudio muy largo Muchas Miles de pacientes Etcétera Muchos profesionales De la salud Empezaron a A pensar Que no era Una buena opción Dar terapia De reemplazo hormonal Después de que salió El WHI Se empezó A Pasar Pasaron Hicieron otro análisis Del mismo estudio Subanálisis Hicieron Este Posteriores comentarios Y en los siguientes Cinco años De que salió Se hicieron Varias observaciones Las mujeres Que habían presentado La terapia Cáncer de mama Con la terapia De reemplazo hormonal Habían tenido Una terapia Con hormonas Muy larga Que era de más De cinco años No habían sido Adecuadamente Escogidas Entonces Los resultados De ese estudio Se podía generalizar Con esto voy A que Existe el temor De que Este tipo De tratamiento Pudiera aumentar El riesgo De cáncer Y algunas Pacientes No No lo No lo toman Como una primera opción Y también muchos médicos Ustedes deben estar informados De que El tratamiento De reemplazo hormonal Si cuando Ustedes Vergan a una paciente No tiene una patología Que lo contraindique Se puede Indicar con toda Naturalidad Acuérdense que Las pacientes Que tienen útero Tienen que tener Una terapia Conjunta De estrógenos Y progestágenos Las que no tienen úteros Esos pacientes Solamente pueden estar Con estrógenos Pero lo que voy Es que La terapia Puede mantenerse De tres Hasta cinco años Y No se ha visto Que estas terapias Cortas Tengan algún Efecto Que provoque Algún cáncer Sobre todo de mama Y si mejora mucho La calidad de vida De las pacientes Obviamente Pues las pacientes A veces Tienen demasiadas Molestias Y tienen El miedo De que les vaya Pasada otra cosa Pero pues Si son bien escogidas Y no tienen Una terapia De reemplazo hormonal Demasiado larga Que pase de cinco años Pues puede Puede indicarse Perfectamente bien Entonces No sé si ustedes Hayan tenido Algún Contacto Con este tipo De pacientes Que no quieren Tratamiento De reemplazo hormonal Ahora hay que decir A las pacientes Que finalmente La terapia De reemplazo hormonal Pues va a prolongar Los ciclos menstruales Por ejemplo Hay un tratamiento Que se da Progestágeno Y estrógeno Al mismo tiempo En la misma pastilla Por veintiocho días Y se vuelve A repetir el ciclo Entonces Estas pacientes Pueden tener Este Sangrados Irregulares O manchados Pero no Pero la calidad De vida En sí mejora Entonces Este Pues Si tienen Una Puede ser una buena opción Para tratamiento De estas pacientes No sé si tengan Alguna pregunta No creo que Mi compañera La verdad Lo explicó Muy bien Ajá Y es un tema Que como Ya han venido Viendo Lo hemos venido Repitiendo De alguna otra forma En lo que estamos Viendo Y seguramente Lo han visto En otro tipo De En otras Clases Y lo van a ver Otra vez En ginecología Y es Que No No es Este Como Lo vamos Tanto de vista Diferente Cada una De las especialidades Este Pero Pues es muy importante Que lo dominen Entonces Ya son las Veinte y cincuenta Si quieren Lo dejamos aquí Y Terminamos El miércoles Y el jueves Hacemos el examen No sé Cómo vayan Con las otras materias Creo que ya terminaron Dermatología ¿No? Y ya empezaron Endocris Este Gastro ¿No? Este Si doctora Nos falta De Bueno La doctora De derma De mandar clasificación Ya le mandé mensajito Ah bueno Y este Y creo que Ya empezaron Con la doctora Salinas ¿No? Si La de gastro Y también empezamos Sí Nutrición Ah bueno Muy bien Entonces Este Doctora No creo que vayamos Sí Este Una pregunta ¿Me podría dar mi calificación Por favor? Muy bien Te voy a poner Díaz Ferenda Lo hiciste muy bien Gracias doctora Sí me acuerdo No Gracias a ustedes No he tenido Este Voy a calificar Sus trabajos Del Del Classroom Y en Entre hoy El jueves Ya les subo La calificación La tabla De Calificaciones A ver Cómo vamos Este Pero pues En general Lo han hecho Muy bien Los felicito Sigan igual Este Ya me mandaron Por Hay un rumor De que dice Que Que a lo mejor Ya regresamos A finales de mes Pero todavía No se ha concretado Entonces Tanto Yo estoy alerta Como los Los jefes De Grupo Porque también Se van a contactar Con ellos Entonces Pues me despido Y Fue un gusto Estar con ustedes Ahorita Y Nos vemos El miércoles Para ya acabar La El curso Sí doctora Muchísimas gracias Sí doctora Disculpa doctora ¿Me podría regalar Cinco minutos? Claro Sí Bueno Al final Hasta que nos vemos Nos vemos